El amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Amén Cambia en el amor de Dios de Dios es maravilloso El amor de Dios es larso Gracias.